Y bueno, una noticia de última hora que ha salido y que espero, espero de verdad que no sea más que un falso rumor. Pero el problema es que sale no solo en fichajes.net, que no es del todo, no es del todo confiable, sino que además varios medios británicos también recogen esta noticia. Al parecer, Ben Salman, el propietario del nuevo hiper-mega-millonario Newcastle, querría llevarse ni más ni menos que a una de las piezas más codiciadas del Real Madrid, pero no tanto por su juventud o proyección, sino por toda la veteranía y experiencia que atesora. Ese es Toni Kroos. Toni Kroos, al parecer, ha captado de alguna manera la atención de Ben Salman y cree que puede ser el eje de su proyecto o una de las piezas fundamentales del proyecto. Sabéis que ya ha sonado algún otro madridista como Gareth Bale o incluso Hazard, pero parece que este rumor que se está extendiendo, como digo, por Inglaterra, podría estar cobrando bastante fuerza. Yo personalmente, repito, espero que no. Espero que no. Espero que no sea así. Pero, lógicamente, con esta gente nunca puedes realmente estar totalmente seguro. Creo que Toni Kroos tiene contrato, si no recuerdo mal, hasta 2023. Costaría unos 30 millones de euros al Newcastle hacerse con sus servicios y, lógicamente, espero que no lo hagan. Uno, porque el Real Madrid no quiera. Dos, porque el jugador tampoco quiera. Y tres, porque finalmente solo sea, como digo, un rumor. Lo cierto es que, de lo que yo conozco, no personalmente, lógicamente, a Toni Kroos, pero sí de su personalidad, de la manera, de las entrevistas en las que ha comentado cosas acerca de su vida personal, el jugador no es un jugador típico. Es decir, no es un jugador que dices, bueno, se va del Real Madrid para terminar su carrera, pero quiere jugar en otro equipo top o lo que sea, tipo Rafa Varane, necesita un nuevo desafío. No. Toni Kroos es un tipo mucho más tranquilo y, sinceramente, no creo que ahora le apetezca mudarse con toda su familia a Inglaterra para empezar una nueva vida. De hecho, él dijo que nunca sería entrenador porque no quiere seguir llevando la misma vida de futbolista, lo cual me lleva a pensar que el jugador, muy probablemente, termine su carrera en el Real Madrid. Así que, esperemos que así sea y que esto, como digo, no vaya más que un rumor.